Y mamadeo, 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 que es un mamadeo Y catapro, mamadeo, tu eres un payaso, vaya haciéndote veo Con maqueto, roque, yo a ti te baje el deo, te quedo feo Copiar es fácil, super fequero Y mamadeo, mamadeo, y mis gatitas me comentan que rumbo chichero Y mamadeo, mamadeo, me dicen en la calle que tú eres fequero Y mamadeo, mamadeo, que es donde manda capitano, manda marinero Y mamadeo, mamadeo, que tú eres un mamadeo Yo sé lo que es tu da, tú lo que es feca, nada más Cantante de historieta, pura falsedad De los que van a la disco y no a capturar De los que dicen que cobran y no facturan Sí, sí, yo sé que tu convicto es de mentira también Yo sé que tú lo que haces es poner pila Tú lo que haces es que la masa se envuelva Luego llama a otro a que el problema te resuelva Yo no veo nada de malo si frontean Siempre y cuando sea verdad, todo lo que rapean Yo estoy viejo ya pa' que me venda a morir Ni muñequito pendejo a los teletubbies Usted no tiene rabia, tú eres escupi Y yo sí que ando con diamante y con rubis Un par de mujeres al lado con grandes boobies Un par de sicarios al mao no ando con rookies Y tú quieres saber la realidad Que nosotros le metemos como hey, de verdad Pónganse pa' lo suyo, aunque yo estoy pa' mí Mientras tanto estén pendientes al CD Y querían perreo Y mi catita me comenta que rumbo chinchero Y mamá que mamá de mamadeo Me dicen en la calle que tú eres fequero Y mamá que mamá de mamadeo Que donde manda capicando manda marrineros Y mamá que mamá de mamadeo Que tú eres un mamadeo, deo Que tú eres un mamadeo, deo Son costeños que los paseo Y viviendo débil y riqueo Haciendo claro que aquí no los veo Tú ya no me drencan, yo no les creo Yo sigo en qué planeta baila el son de mis perreos Haciendo lo que quiero es que me gano mi dinero Con el compa y Joaquín viajando el mundo entero Y sé que se molestan Y no es mi culpa Que mi libreta de booking esté llena Canción por canción, letra por letra Me suban con nueve, yo subo con metra Así que respeta, no seas cleca Que hasta tu combo sabe que eres feca Ratones no me agiten Al que se pique Que si me tiran luego no se quiten Que ten que prendo medio switch Estamos ready pa' dejarte los glitches Ratones no me agiten Al que se pique Que si me tiran luego no se quiten Que ten que prendo medio switch Estamos ready pa' dejarte los glitches Mamá, qué mamadeo, mamadeo Y mis gatitas me comentan que rumbo chinchero Y mamá, qué mamadeo, mamadeo Me dicen en la calle que tú eres fequero Mamá, qué mamadeo, mamadeo Que donde manda capitán no manda marineros Y mamá, qué mamadeo, mamadeo Oye, estamos en el 2011 O sea que llegó la hora de evolucionar Con J. King y el Maxi Man Esto es Universal Machete y White Lion J. King, Maxi, Mela, Mela John Hollywood, la nueva escuela Pa' que te mames un pa'u 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 Gracias por ver el vídeo